Fernando Arza y Mariela Manzur. ¡Buen día, buen día, buen día! Hola. Un gusto, Norita. Un gusto, Oscar. Compartir con ustedes esta mañana, Mariela. Estamos ansiosos por la película. Se estrena el 2 ya. El 2 de diciembre. El 2 ya se estrena. Falta nada. ¿Quiénes están en esa película? Bueno, hay como involucrados 200 personas más o menos, ¿verdad? El elenco, los actores secundarios, extras, y la producción y los directores, ¿verdad? Y estamos súper felices de poder realmente llegar a este estreno. Después de tantas veces que quisimos hacerlo, ¿verdad? ¿Cuántas veces se suspendió? Dos veces. Dos veces, sí. ¿La tercera es la vencida? La tercera es la vencida, sí. Así mismo. ¿Por qué tanta gente? 100 personas es mucho. Y sí, porque hay escenas en exteriores, hay escenas que necesita, por ejemplo, una convocatoria de gente, ¿verdad? Muchos extras. Sí. Entonces, por ese tipo de cosas se fueron sumando, ¿verdad? Y por el tiempo también que involucró el desarrollo de la película, ¿verdad? Yo quiero nombrar a algunos de los que están involucrados dentro de Juventud. Al menos a 5 o 10 personas. El director, Ricardo Morinio, director de fotografía, Esteban Corti, director de casting, directora de casting, Claudia, ayudame un poquito. Claudia Zárate. Y, ¿qué más? ¿Quién más? Andy Romero como actriz, ¿verdad? Ella es mi esposa. Yo soy Don Basilio y ella es Ñajulana. Ah, ya, ya estaba spoileando un poquitito. Sí. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Sí, sí, sí. Hasta ahí lo que te puedo decir. ¿Qué elenco de primer nivel? ¿Cómo surgió? ¿Cómo nació? Bueno, justamente, estábamos contando la historia de ella, ¿verdad? Fue una iniciativa de Ricardo. Ricardo del Capo. Ricardo el que hace y deshace, ¿verdad? Una oportunidad me dice, che, vamos a pensar, vamos a hacer un taller de ideas, vamos a tirar ideas para hacer algo, ¿verdad? Para cine. Entonces, nos reuníamos los domingos, creo que era ya por el año 2017 más o menos. En mi casa nos reuníamos los domingos y empezábamos a hablar qué podemos hacer, qué podemos hacer. Hasta que él trajo algo, algo de él, ¿verdad? Algo que él craneó, qué pensó y me presentó. Y disculpame, Ricardo, yo al principio, o sea, que no le daba tanta... ¿Vos dudaste? Yo... ¿Dudaste del proyecto? Sí, yo la verdad que no tenía... Lo que pasa es que él, el creador, es el que tiene todo acá. Tiene todo el rollo. Y encima el que crea, te dice, pero no te explica. Sí, exactamente. Está acá más. Porque está acá y no puede estar... Claro, vos no podés dimensionar. Claro, sí. Era por eso nomás. Cierto, cierto, cierto. Entonces, bueno, genial. Ricardo trajo y yo no tanto me sentí entusiasmado, pero después él siguió, se fue a su casa y empezó. Después ya me dijo, che, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y bueno, y así fue. Él empezó a hacer el tratamiento, hizo la idea, ¿verdad? Y después le dio. Y después ya me dijo, bueno, vos tenés acá un personaje. Así mismo. Excelente. ¿Les parece? Tenemos el tráiler, señor director, para ver un poquitito. Vamos a ver el tráiler de Juventud. ¡Feliz cumpleaños! Felicidades, Ale. No, ¿ahui? ¿Está rico el dulce de mango? Ale. ¿Cuánto capitán no va para poder producir? ¡Arriba, mamá! Ale, ¿qué sucede un asilio? Son 12 millones por dos dedos. No es telecomal, no es amigo. Estoy cursando el último semestre de la facultad. Facultad. No, 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 no es facultad. Necesitamos despedir gente. ¿Y vos? Saliste solteado. Con eso es lo que vos me querías salir, ¿verdad? ¿Qué es lo que decís? Echarme en cara a los de la plata, Gaby. ¡Déjate! 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 Tengo un retraso. Por tu culpa luego pasó todo. ¡Vá reposándole conmigo! ¡No, capé! Recuperame mi cadenita o acá terminamos. Ayúdame, ¿no? ¿Cómo te apiro? ¿Cómo se la p***? Yo tengo un montón de cosas de hacer. Somos jóvenes una sola vez. A UPEI te entregas, te convirtí en uno a otro. Estas historias reflejan un día cualquiera. ¡No, capirón! ¡Ande ya abajo! ¡No, no, no! ¡Al radio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! En nuestra p*** vida. Vemos una película que tiene absolutamente de todo. Tiene un poco de acción. Tiene armas, tiene un poquito de lujuria en esa escena de la pieza. No vamos a contar qué pasa, obviamente. Tenemos drogas. ¿Esas pastillas? ¿Qué son esas pastillas? Bueno, la verdad que yo vine amenazada. Vine amenazadísima de que Mariela no vaya a spoilear nada porque ya me pasó una vez. Me tiré la pata. Te contaste todo. Conté más de lo que tenía que contar y me dice el director, no cuentes nada de más. ¿Cuándo podemos ver? ¿Dónde podemos ver? El 2 de diciembre en todos los cines. La verdad que estamos súper felices. Lanzamos el tráiler hace una semana y algo. Y impresionante la reacción positiva de la gente. Los comentarios positivos, más de 200.000 vistas del tráiler. Eso es súper positivo. Y eso es algo que nos genera a nosotros que trabajamos de esto, ¿verdad? Que, como saben, no hay tanto apoyo en el arte. Pero cuando alguien pone amor a lo que hace, pone pasión y se realiza un proyecto de esta magnitud y que tenga tanta respuesta positiva, es algo hermoso y que nos da ganas de hacer muchísimo más. El Paraguayo está empezando a acudir a los cines a ver películas nacionales. Mis sobrinos son jovencitos y ellos me estaban diciendo, tía, nos vamos a ver qué película nacional nos recomendás. Como que siempre hacemos entrevistas. Y yo me quedé así, guau, que los jóvenes me digan esto, para mí es un aplauso años y años y años que estamos luchando y es como que ahora lo estamos logrando. Totalmente. Ahora es el momento en el que tenemos que apoyar verdaderamente a lo que es el arte. En todos sus sentidos, en todos sus aspectos, en todos sus ámbitos, como se dice. Y esta película es... Ay, quiero contar yo otra vez todo. Pero lo que sí podemos decir es que denota una situación demográfica bastante real en lo que viene de nuestro país. Y ponele que esto llegue a alguna plataforma digital, porque me imagino que es el plan para el día de mañana. El segundo paso. El segundo paso, ¿verdad? Porque obviamente vamos a triunfar acá, pero obviamente también queremos triunfar afuera. Y esta película habla muy bien de nosotros. Totalmente. ¿Seguro? Y muestra la realidad. Es real. Es real. Es lo real que tenemos aquí. Y es precisamente lo que el director quería mostrar. Quería que la gente se sienta identificada. Son historias nuestras. Somos nosotros. Vos vas a ver la peli y vas a decir, ah, mira, sí, así es. Así es. A mí me pasa eso. Ya te llegó a pasar. Tengo una amiga que le pasó. Entonces nos damos cuenta de que es algo nuestro. En todas sus etapas, vamos a decir. Y la verdad que la peli tiene, no puedo contar mucho, pero un poco de todo. ¿Para dónde va? ¿Cuál es la problemática? Eso nomás. ¿Cuál es la problemática de la película? Son tres historias. Son tres historias cruzadas. Cada una tiene sus circunstancias y su problema. En cada historia hay un conflicto, vamos a decirle, ¿verdad? En mi historia, yo no estoy con Fer, pero sí. En mi historia, yo soy una adolescente. Soy una adolescente. Tengo mi pareja. Hay escenas muy candentes. Pero bueno. ¡Opa! Sí, sí, sí. Por suerte, estaba soltera cuando grabé esto. Ah, ok. Un poco si no te cortaban, ¿eh? Sí, seguro. Yo le advertí ahí, por ahí. Si es que no te querías ver en el cine, no pasa nada, mi amor. Quédate nomás en casa, porque la verdad es... Es todo un tema. Poquito fuerte, ¿eh? Poquito fuerte. Forty, fort. Está bueno. Difícil, ¿es? ¿Alguna vez hiciste una escena así? Y te soy sincera, fue la primera vez que grabé una escena así. ¿Y te da vergüenza? Parece que estaba demasiado bien trabajado. El director se encargó de que nos sintamos súper cómodos con el actor, con quien estuve. Fue algo así el director de fotografía, el director y el actor, yo. O sea, había privacidad. Solamente estábamos así, súper privacidad, súper cómodos. Mientras menos, así ustedes se sienten mucho más cómodos. Claro, también, ¿verdad? Porque las escenas eran como que elevadas, vamos a decir, no pasa nada. Pero sí, se hizo súper bien, súper, todo muy profesional. Todos invitados, por supuesto, para ir a ver la película Juventud. Contanos más, Oscar, vos como joven, ¿qué sentís cuando viene gente tan genial a hablar de su proyecto? Y es que te agarra de tantos lados realmente, porque imagínate, primero que nada vienen ellos que son sumamente capos en lo que es el mundo de la actuación y, por supuesto, también presentan algo nacional. O sea, de todas las aritas, esto está bien. Bueno, yo entonces no soy la única porque me siento así súper feliz, orgullosa. Bueno, ¿cómo cerramos esto? Haciendo una invitación final. ¿Dónde, cómo, cuándo, cuánto, todo? Ok, bueno, a partir del 2 de diciembre, en todas las salas del país, ¿verdad? De repente puede ser interesante para ir al shopping, hacer un paseo en familia y, che, ¿por qué no entramos al cine? Vamos a ver qué hicieron esta gente. Ah, edades, eso también es importante. Mayores de 13 años. Mayores de 13. Para mayores de 13 años, ¿verdad? Ok. Bueno, pero lo interesante es que también puede haber gente ya bien madura, ¿verdad? Porque, bueno, yo no soy tan maduro, ¿verdad? Para todas las edades de 13 en adelante. Pero hay cosas, por ejemplo, la jerga, la forma de hablar. Hay cosas, por ejemplo, que son de mucho atrás también, ¿verdad? Sí, de mucho atrás también. ¿Vos sabés qué me gustaría justamente que se vaya la familia con el joven? Sí, y por eso. Para que el joven se traduzca lo que dicen, porque hablamos diferente. Gente, yo acá con Oscarcito nos discutimos a cada rato porque yo digo de una manera, él dice de otra. Yo tengo una manera de comportarme, él tiene otra. Entonces, eso tiene esta película. Juventud en los cines nacionales. No te pierdas, por favor, esta película nacional desde el 2 de diciembre. Invitados todos. La invitación está hecha. Ni un solo paraguayo tiene que faltar. Así es. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a ustedes. Ya saben, esta es su casa. La próxima vez que estén en otra película tienen que venir. Fernando Valle, ya saben, acá como siempre.